El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior tienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. La gente pensaba que esto no iba a volver a ocurrir, pero aquí estamos, porque somos gente de palabra. ¡Uh, ahí hay de todo! ¡Ahí, díselo, díselo, díselo! ¡Díselo bien claro, Rafael! Hemos vuelto para que la gente vea que podemos subir a Global Elite. Que la edad solo es un número. ¡Arriba, muerto, aniquilado, destruido! A ver, algún día llegaremos. ¿O no? ¿Quién sabe? Lo bonito de esta serie, ¿no? Que ya no saben por dónde puede tirar. ¡Pues atrás, uno, Rafael! ¡Sorry, bro! ¡Sorry, bro! ¡Ay, I see late! ¡I see late, you know! Iba muy largo y se lo he quitado. A mí Anubis me mola, ¿eh? Claro, atrás, atrás. ¡Pues quita esa, eh! ¡Me tumbo arriba! ¡Me tumbo arriba! ¡Arriba, creo, no! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Uno más queda por aquí, creo! No sé dónde. Creo que está arriba. ¡Sí! ¡Ah, cierto! ¡No! ¡En su medio, en su medio! ¡Muito con su medio! ¡Es tuyo, Rafael! ¡En frente tuyo! ¡Vamos! ¡Decapitado! Es que ha hablado con Rafael y ha dicho, oye, podríamos esta tarde, y me ha dicho sí. Y digo, joder, el retorno del Global Elite. Allá que voy. Allá que voy. ¿What? ¡Goby! 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 ¿Me cubres? ¡Mira más cerca! A tu derecha, muy tocado. A 20 de vida, se escapa. Está a 20 de vida, eh. Muy tocado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡This is the best troll! ¡Tense! ¡Tense! ¡Best troll Europe! Vamos, Rafael. A ver cómo va la muñeca esa. Está bien. Mira de alfombría, eh. Te muero, eh. Y alfombría. Gira, gira todo. ¡Ay! ¡Pero si no has girado! Pero eso es porque... A ver, vuelve a mirarlo otra vez. Hazlo bien. De alfombría a alfombría. Sí, de lado a lado. Mira, de aquí. O sea, yo te miro. Tengo el ratón o algo así. Pam. Ahí. ¿Ahí solo? Joder, un cuarto. Un cuarto te deja girar. Sí. Tengo que hacerlo yo de traca. Soy yo moviendo el ratón. Siempre te ha gustado la traca. Vamos para la... Ve que no es. Se va a hacer las falles. Otro más de calentón. Bueno. Ahí a la derecha tienes un buen sitio, eh. He ido con el para meterme en B, y el tío se queda quieto, me meto yo y se queda ahí Realmente he ido con el porque tenía la bomba, y me iba a ir contigo parada, pero si lo matan a el con la bomba allí, pues ya está Me pasa a veces que no suelto el humo Una armita, no había arma No, 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 no No, 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 no Go, go, go You see or not? Let's go A por ti, te la dedico Rafael, te la dedico Toma Rafael y mira que te he cogido Lo tienes en la espalda Grande Que a veces no suelto el humo, tío Me lo he ido detrás ¿Entro? Por agua te vendrá alguna ahora, eh, cuidado Es que por aquí no voy a venir yo Apunta arriba si quieres, yo te apunta abajo Yo te tengo abajo Abajo, abajo Si Bueno, la gente de aquí no juega mal, los cabrones, nos han jodido, eh El borobajo ese Barabajo, barabao Pero bueno, veo la partida como tranquila Si Lo siento Oh, hijo de puta No, no No, 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 no 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 y jugar. ¿Puede ser ayer? Sí, te lo he dicho. El matchmaking, pero no sé si era ayer o antes de ayer. Porque te estuve viendo. Ayer, ayer, ayer. El matchsetting te vi jugar y partidas tranquilas también, ¿no? Te vi. A ver, tú te pones un poco tenso, como siempre, pero bueno, ¿no? ¿Dos empates? Jugaste Swords. ¿Dos empates y la tercera la ganaste? No, no. Perdí una y creo que empate. Estuve a punto de apostar al Luz en la última. Digo, que no hagan un all-in al Luz. Estuve a punto. Pero yo no, porque a lo mejor esta es la que gana. Nunca se sabe, ¿eh? Es lo interesante. ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Muerto en B, dentro. Muerto en Conector. Viglia. Por agua no sabe por dónde. Cojo la bomba. En Piragua. What the fuck? Y me piqué así, tío. Y me piqué así. Y vi en el 0 mainstream. En B solo está 1 o 2. El de B es un poco... Es un poco malo. Creo que hacen 2-1-2. Creo que están haciendo. Vamos a entrarle rápido, a ver. Be fast. Be fast. Be fast. Don't fake. Try the kills. Let's go, let's go. Try the kills. Go, be fast. Blue, 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 green. ¡Blue, yo hate the bomb! ¡Viene, viene, viene! ¡Blue, yo hate the bomb! Uno en su base. A tu izquierda, Rafael! Lo pillas, a tu izquierda No puedo, ahí tengo otro aquí Se va Se van los dos creo, corriendo Los dos, si Agua lo tenemos, se ha venido para nuestra base Está arriba Ojo que la bomba la hemos dejado Está el verde, está el verde Vamos, ojo que he escuchado Que la fecha de salida del CSGO Va a ser el El top high que tiene Les estamos superando No sabe ni por donde le caen Estaba esperando Estos pobres desgraciados no saben donde se han metido Ni con quien se están metiendo No, simplemente porque Yo creo que Justamente él es un tío que Que se ve que siempre Ha sigo jugando al counter, aunque sea off stream Yo creo No, pero Que al tío le mola Si no A ver eso no estoy A lo mejor me va a haber menos gente Con la TEC Una bala para cada uno ¿Vale? Te la dedico Vámonos Vámonos Lo he dedico Rafael ¿O no lleva IVP? ¿Dónde lo mira? ¿Dónde lo mira? ¡Hostia! Quiero decir Pero la gente piensa que se van a revalorizar Y a lo mejor Nunca se sabe ¿No? Quiero decir Si sacaran más guapas de las que hay cuando venga el counter 2 Que hagan efectos guapos Yo que se Que no sabemos con lo que nos pueden sustituir Algo tendrán que hacer Algo van a hacer A 6 FPS se me ha puesto el PC ¿Por qué? ¿A ti no te ha pasado? Este también va a golpes El verde O lo verás tú Por atrás Me mata por atrás Estaba esperando a que entrarais Pero no entrabas ¿Cómo que entramos? A ver, digo Se hacía media hora que habíamos adentrado A ver Otro, otro, otro Ha tardado mucho Mira, había golpes Es que la gente le está yendo mal Que no es a mí Si, bro Que al menos me va a 400 FPS Flash Tengo más agua Tengo más agua Cuanto Menos 46 Un hombre Osea que los de Valve Es que encima Fíjate No están haciendo nada de publicidad La publicidad se la estamos haciendo nosotros No, no No pagan ni publicidad Y no pagan ni publicidad Y no pagan ni publicidad Con los clips increíbles Osea Ayer eh Te digo yo Te digo la verdad No sale No sale Pero Valver no ha dicho que no voy a seguir tampoco Se han callao Que no sale, bro Es que A ver, Valver no es tonto Si dice que no sale se acaba todo Tola hablar ¿Me entiendes? Por esa regla de 3 No, North Water no Water nadie Hay uno reventado a 30 Mira como han entrado estos cabrones eh He matado a la bomba pero ni me han asomado, han cogido la bomba y se han ido para ver Sight muy tocado, Sight muy tocado Sight uno, y arriba 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 no, Sight El de Sight era el de aquí cerca, pero bueno, destruidos A ver, están jugando en coordinados pero creo que individualmente son bastante mejores Hay un par en su equipo que matan, el Nike ese A ver, no están tan coordinados, vienen por detrás los matas Porque claro, no se han esperado tan rápido por atrás, es que hemos hecho un poquito aquí el YOLO Te entran medio parada creo Más, 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 uno más Otro más, otro más, me han matado a mi Y otro ganado Tenía el último creo Detrás estoy, detrás estoy, arriba Detrás, arriba Me ha rayado tú, Sight Me ha rayado tú, Sight Me ha rayado tú Y a uno que no ves, es el que te narra El que te narra, ¿sabes? Bueno, dime que me saco la polla por lo menos también ¿Vale? Vale Bueno, dime Dice Que Valve se la suda, hace lo que le da la gana A lo mejor saca el juego un domingo a las 3 de la mañana, porque puede Dice Literal Literal Tienes por arriba, a ver, creo Cuidado medio, Dimoni, eh Yo tengo, yo tengo, una aguas He muerto, pero el resto no sé ¡Otra aguas! He muerto No Seguí comentando un poquito El tema del CSGO Source 2 Y machacando, ¿quieres? Eh, literal A ver A ver, si alguien sabe algo, tiene que ser Yo solo conozco una persona Yo solo conozco una persona que tiene una pegatilla en el juego Si él no sabe nada Rafael, dime la verdad ¿Han hecho algo? Yo no, yo ya lo he dicho Que si supiera algo Yo, yo lo dije en Twitter Yo Si tuviera mucho dinero en Steam Que no le doy caso ahora mismo Y tendría al loro a 4 o 5 pros sus inventarios Los controlarían Tendría controlado los inventarios para ver sus movimientos Es algo inteligente tener eso controlado Abajo Le da No mucho, eh No le da mucho, eh A ti no te esperan No agua No, nada No, nada Una boda No, nada En medio A arriba lo ves pasar Arriba, en medio No, no No, no No, no Por ahí lo escucharon No, te gusta el movie Te gusta el movie El movie, el movie Eso hicieron con los hotlines Que le dijeron mañana sale Pues el día 21 A ver si el lunes nos dicen esta noche sale Bueno, toda la peña Toda la peña de madrugada jugando, eh Ese día toda la peña de madrugada jugando, Rafael Toda la peña de madrugada Hacemos quedada, eh Martes por la noche y sale Quedamos El día que salga, el día siguiente No, y al mismo día Y al mismo día Y al mismo día Y al día siguiente abierto Uno en bridge Aquí Y aquí Water one Uno en aguas Sabrá que da loco Dice, madre mía, cuántos 360 me va a hacer este tío Ese día os quiero ver a todos aquí, eh Que tiene WP que era el último Silence You faggot You faggot Rafa ¿Me puedes tirar el M4? No, no, me compré Sí, 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 sí 1-B ¿Por qué te cheat? ¡Eres cheat! Al carrer, burro Bien, Rafael Fucking retards, I'm streaming, you can check it Fucking burros Fucking burros, I'm streaming, you can check it A casa, burros Malos 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 Bueno, el otro equipo Madre, madre Madre Eh, un se... No, you can check the stream, you can check the stream Green, green Me say all over, green Me dices a mi Y dices que te chequeen el stream Pero me dices a mi Me say all over My brother's on the rise now Endless celebrations all in my house Levitating now, I'm super duper fly now Little boy, but they see where I reside now Put the time in while you're always yelling time out And for quick it cause I know I'm coming with it You were sitting, you were wishing I was handling my business Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch And my brothers are humongous, you were thing that heavens And you're all mad, yeah I'm all that I'm all that, yeah I'm all that Looking for that whip, yeah that what you call that i'm gonna blow up in the summer have him yelling fall back and i've always been ahead